El gran escritor y premio Nobel de Literatura, Isaac Washevisinger, cuenta la historia de un hombre llamado Schleiml. Schleiml, que vivía en la pequeña ciudad de Helm, era un hombre que no estaba muy contento con su vida y que tampoco tenía extraordinarias facultades. En una ocasión, Schleiml vio a su esposa que lo maltrataba y vio a sus hijos que se malportaban y vio su falta de trabajo y su falta de oportunidades y dijo, se acabó, me voy a conocer la extraordinaria ciudad de Varsovia. Y Schleiml salió de su portón temprano en la mañana y salió de su pueblo y salió de su ciudad y finalmente comenzó a caminar hacia la montaña. Después de varias horas de caminar, Schleiml, que se sentía ya muy cansado, decidió acampar y descansar por el día. Pero Schleiml sabía que era muy peligroso que la persona perdiera el rumbo correcto y por lo tanto tuvo una genial idea. Se quitó las botas y cuidó que las botas apuntaran con la punta hacia la dirección que se estaba encaminando, hacia Varsovia, mientras que el talón seguiría apuntando hacia donde originalmente había salido, hacia Helm. En algún momento durante la noche, una persona un tanto bromista, que entendió lo que estaba pasando, decidió voltear sus botas hacia la otra dirección, de forma que al día siguiente, Schleiml se levantó y comenzó a caminar de regreso a su ciudad original, creyendo que seguía dirigiéndose a Varsovia. Y Schleiml caminó y de repente nuevamente atravesó los portones de la ciudad y entró a su colonia y entró a una casa que se parecía mucho a la casa de la cual originalmente había salido. Para sorpresa Schleiml, adentro de esta casa había una mujer que era prácticamente idéntica a la suya, tal vez un poco más bonita, pero prácticamente idéntica. Y más aún lo sorprendió, que además había niños más o menos de las mismas edades que sus propios hijos y había niños que se parecían mucho a sus propios hijos. Pero claro está, Schleiml se dio cuenta que había pequeñas diferencias. La señora, que había preparado esta noche una deliciosa cena, cocinaba naturalmente mejor que la mujer de Schleiml. Mientras que los hijos, que si bien eran inquietos, no eran tan inquietos como los hijos de Schleiml. Y Schleiml, muy hambriento, comenzó a comer esta comida y comenzó a observar a estos niños y le dijo a la señora, le dijo, señora, si usted supiera, si usted supiera la bendición que tienen aquí, no podrían creerlo. De donde yo vengo, de allá de Helm, uno nunca encontraría estas condiciones. Y la historia, claramente, nos tiene una lección maravillosa. Dice nuestra Mishnah, el Pirkei Avot, dice que quien es realmente rico es de Uashir y contesta a Sameach Bejelko, aquella persona que puede estar realmente contenta con lo que tiene. Y al igual que Schleiml, nosotros vamos por la vida diciendo, si tan solo, si fuera así y en nuestra casa y con nuestra familia y en nuestro trabajo, falta esto, no tenemos aquello. Si tan solo tuviéramos esto y si tan solo tuviéramos aquello, todo estaría bien. Sepamos, explica el Maral de Praga, hablando de la fuerza del Yetzalara. Dice, la fuerza del Yetzalara es fácilmente identificable porque siempre está después de un enunciado de falta. Cuando la persona comienza diciendo o pensando, si tan solo tuviera, a mí me falta esto, no es suficiente, tal o cual cosa, que sepamos que es el mal instinto que tenemos dentro, hablándonos a cualquiera de nosotros. Es lo que realmente es nuestro Yetzalara. La persona tiene que frenarlo en ese momento y saber que es el mal instinto diciéndole a la persona, no sientas alegría con lo que tienes. Y tenemos que como Schleiml voltear a ver y decir, esto que tenemos aquí es nuestro pueblo y esto que tenemos es maravilloso porque es nuestra esposa y porque son nuestros hijos y porque es nuestro trabajo. Y porque si el Todopoderoso nos puso en estas condiciones, es porque son las condiciones correctas e idóneas para nosotros en este momento y en este lugar. Besgrat Hashem, que tengamos la capacidad de observar la enorme cantidad de brajot que tenemos todos nosotros en nuestras vidas, que son la parte cotidiana, la parte normal, la parte de todos los días, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros trabajos, que si bien tienen sus retos, tienen también sus hermosas y maravillosas cualidades. Muchas gracias a todos.